No lo esperaba. Mario me preguntó si estaba por ahí a dormir y a partir de ahí ya no pude dormir. Tratar de solucionar todo lo rápido posible para poder ponerme a la orden y acá estamos, tratando de disfrutar. No es bueno estar citado por la lección de un compañero, pero la oportunidad está y hay que aprovechar al máximo. Yo siempre voy a estar contento de que me llamen de la selección y en este tiempo que no estaba convocado, uno no sale del todo. Queda como un hincha más y siempre alentando de donde le toca, mandando un mensaje a las personas que conoce, que tiene más afinidad. Y bueno, gracias a Dios ellos siguen respondiendo tranquilamente como si fueran eso nomás. Un hincha más como todos los jugadores uruguayos y todas las personas uruguayas, pero con un poquito de más cariño porque fuiste parte de eso, formaste parte. Ayudaste, aunque sea en un entrenamiento, a tus compañeros para que estuvieran bien para ese partido que les tocaba. Y bueno, después tratando de mandar un mensaje de aliento cuando las cosas no iban bien o cuando las cosas iban mal. Seguir ahí estando, haciendo grupo, formando parte de todo esto que es espectacular. Aprovechar al máximo todo lo que sea para mí ahora sea bienvenido y bueno, estar acá y sumar en lo que me toque. Gracias. 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 Gracias.